y qué momento difícil para hacer el programa realmente porque es como un palazo estamos todos muy tristes lógicamente bueno ahí hay una la esplanada aparece la intendencia la gente está festejando yo creo que bueno hay muchas son partidos no son partidos estaba dentro de lo probable que pasará esto de perder una lástima que bueno no 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 tuvimos nunca creo que nunca tuvimos la chance de ganar tampoco realmente nunca el partido se presentó de una manera que tácticamente fue brillante los franceses son muy buenos es un equipo duro es un equipo bien trabajado y con figuras que no sé yo pensé por ejemplo que en va pero un tipo rápido y no no es un tipo rápido es un tipo habilidoso es un tipo sí sí es un gran jugador es un buen jugador lo digamos todos hoy pero es un gran jugador no tampoco creo que desequilibró demasiado me parece que el partido se jugó en no se terminó definiendo por dos y cómo se definen estos partidos no generalmente duros por un par de situaciones pero una jugada que ellos tuvieron suerte un cabezazo maravilloso conceder un fau en un lugar que no está bueno porque esos centros son medio jodidos son peores que los de córner porque vos en el de córner tenés otro otro margen acá a la para el arquero muy difícil la puede peinar cualquiera en el camino cualquier hincha nacional lo sabe cinco años de combinación vengo ya lucho romero lo certifican es muy difícil y después bueno la suerte que nosotros no tuvimos porque unos minutos después la misma jugada de cáceres un cabezazo super bien dirigido y el arquero de ellos reacciona de manera increíble la saca de un lugar insólito y bueno está tuvieron ellos ojalá que lo de francia sea la suerte del campeón porque si de lo que queda me encantaría que sean ellos los que ganen si sea que por lo menos perder contra el campeón totalmente y bueno después la de la de la de muslera una jugada muy desafortunada cosas que pasan cosas que pasan y casi como que decían antes se definían con los errores y bueno pues fueron nosotros y sí fue la jabulani no la jabulani que muslera no le agarró la mano a la jabulani y la pelota hace un trompo extraño hay un solo error bueno tuvieron alguno no lo supimos aprovechar me parece que las veces que cáceres desbordaba mucho pero no lograba nunca después ir la pelota dirigida llegarle limpio a un delantero como porque pudiera ser un remate un cabezazo tuvimos muy poco realmente no hay varias cosas no es difícil es difícil jugar cuando tenés que sustituir un tipo como cabani en una una selección que tiene grandes jugadores que tiene probablemente mucho potencial mucho más potencial que que otros años y demás pero que que bueno sí lógico suárez cabani godín josema son tipos muy difíciles de sustituir esos tipos cuando están se nota que faltan por más que el que entra pone todo como pasó con estuani dejó todo en la cancha y no se puede cuando no está pagó no está pagó se tapó el mate además es una señal de destino a ver pasame el tacho de basura porque terrible realmente jimena vos cómo lo viviste te vi cómo cómo lo pasó el trunfa esto bueno él ahora es como fanático de caballi yo no sé si es porque ha escuchado él absolutamente toda la semana o escucha este programa básicamente en el que hemos charlado mucho de él y bueno su frase fue no ganó caballi como resumen de todos para él no ganó caballi lo miré con mi mamá y creo que hace un millón y medio de años que lo miró un partido de fútbol con con mi madre este y qué querés decir con esto que no se va a volver a repetir la experiencia o que no 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 pero estuvo bien estuvo bueno fue distinto porque ella es como muy calma muy no 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 hay fervor verdad porque es como lo mira y se se pone ella era hija de paladino nieta nieta ah porque vos sos bisnieta paladino ella ya lleva la la lo mira como un dirigente más no lo mira como un dirigente de fútbol como se viene a tapar el mate este momento bueno eh llamado a la so lo iba a decir como no sé por radio sorilaridad llamado a la solidaridad vamos a ver si no traemos otra bombilla traemos otra bombilla porque que entre otra bombilla acá a jugar porque realmente sin mate esto es difícil de llevar pero bueno nada ayer ayer pensaba tanto te traes otra bombillita allá de la cocina gracias querido ayer pensaba más allá de que ahora a cartas vistas es hasta difícil decirlo pero que me pasó con esta selección con lo que no me pasaba no me había pasado nunca básicamente que es de tener la 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 tranquilidad de que de que bueno de que son cada partido era un partido no 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 éramos favoritos ante nadie pero tampoco éramos menos que nadie nadie creo que también eso se transmitió en la gente de que todos pensábamos que sí que se podía llegar a dar que no era no era pensar en un milagro sino que era pensar en que se dieran buenos partidos y punto este yo no sé si fue propio de mi chochés de que ya estoy más viejo que tengo el corazón más sensible vaya a saber gracias sato trajo tres bombillas sato en un gesto realmente vamos a ver que está le tengo fe a eso bueno una para cada uno esa es buena eh bueno producto de quizás de que ya como las narguilas viste cuando las narguilas que va a fumar las narguilas de mate no no le cambiás la boquilla le cambiás la boquilla para que todo eh yo realmente por primera vez yo estaba sacando cuentas el mundial del 86 yo lo viví siendo muy pequeño entonces no cuenta tenía 10 años yo uno ni siquiera había cumplido 10 años tenía 9 es cierto que tenía 9 para 10 ah que para vos eso es importante tenia 9 para 10 ya no pero entonces bueno los sentimientos que yo podía albergar de cara a ese mundial no importa no importan porque bueno yo no era demasiado del todo consciente de la importancia de este deporte lo que era un mundial lo que cuesta llegar en fin en el 90 yo ya estaba el segundo dirigente un poquito más pelotudo tenía bueno 13 para 14 ya eh y yo ya ahí ya tuve claro que Uruguay no iba a ser campeón del mundo ya estábamos ahí a le tenía fe al principio pero después del partido aquel contra España que fue un coito sin interruptus porque realmente fue todo el partido teniéndolo ahí a España y al final no pasó la preparación había sido buena pero después contra Italia me acuerdo no pasamos la mitad de la cancha una cosa lastimosa o un partido que nunca pudimos ganar también vos veías que no había manera sobre todo porque para ganar vos necesitás si pasar la mitad de la cancha sobre todo si vas perdiendo por lo menos poder pasar la mitad de la cancha bueno el 24-28 nos fuimos 2002 yo ya estaba ahí si en edad adulta dije bueno esto es una llapa o sea si no quedamos fuera en primera ronda era un milagro y bueno así fue ni siquiera llegamos a octavo dos mundiales sin ir 2010 después no un mundial sin ir el del 2006 2010 vamos y yo realmente lo viví yo lo he contado acá como que todo el tiempo sentía que bueno estos culos capaz que por Corea pasamos nos van a dejar afuera en ningún momento tenía como una esperanza de viene la conferencia del maestro Tabal y en este mundial por primera vez me pasó que yo decía ¿podemos ser campeón del mundo? sí podemos no es ni siquiera era de culo era tenemos equipo para ser campeón del mundo totalmente o sea son partidos ya está son partidos hoy fue para ellos no fue para nosotros vamos a escuchar un poco al maestro Tabales a ver que dice en la conferencia tienen que decir el idioma en el que van a hacer sus preguntas bueno le van a hablar el caballero aquí en la segunda fila por favor esperemos que no venga la pregunta mema porque si no ya nos ponemos toda señora este Nesio Filosi de Radio Oriental y Rural de Uruguay bueno a ver que dice Filosi no somos los peores ni tampoco somos los mejores pero se cayó en Telefrancia maestro Inquilo que nos exprese usted ¿qué nos faltó para evitar que los franceses lograran el triunfo y de alguna forma por supuesto estamos todos amesadumbrados por lo que ha sucedido incluso lo incluimos a usted también nos faltó lo que le falta a cualquier equipo cuando pierde nos faltó jugar mejor que el rival que nos superó y nos ganó bien y hay que felicitarlo así lo vimos nosotros y cuando hablo nosotros lo digo literalmente porque no estoy haciendo un análisis de lo que estoy en el campo como para que se pueda pensar que es la única responsabilidad esta derrota no nos lleva a perder ese punto de vista creo que a través de mucha prodigación física hicimos unos primeros 20 minutos parejos pero después no se pudimos aprovechar los problemas que evidenció Francia en su última línea con varias pelotas que cruzaron por el área y bueno después se puso en ventaja son detalles de los partidos que pesan mucho en un partido por cuarto de final y en el intervalo hablamos del tema no pudimos solucionarlo los primeros minutos por eso vinieron cambios a ver si con cambio de nombre se mejoraba pero más allá de que se hizo el esfuerzo se dejó todo en eso no hay ninguna deuda de estos muchachos pero Francia controló bien las situaciones del partido y ya cuando quedamos 0-2 era mucha ventaja en el marcador y bueno nos encontramos las soluciones y repito reconozco que el rival jugó mejor profesor Tavares Pablo Fernández de Tivo Sports para Bolivia dos cosas primero preguntarle que cree que pasa con el fútbol sudamericano hoy por hoy van tres mundiales ganados por los europeos y hoy estamos en desventaja este es uruguayo canario y uruguayo la segunda se dice que de las derrotas se aprende más que de las victorias que cree que aprende hoy este plantel de jugadores y la selección uruguaya luego de de caer 2 a 0 ante Francia no aprendemos nada porque ya aprendimos hemos perdido mucho nosotros y hablar de de que esto de la supremacía de del fútbol europeo todavía no se sabe quién es el campeón vamos a ver si es europeo este me parece que es desconocer lo que es la realidad del fútbol histórica económica eh eh infraestructural y por ahí viene la cosa Bolivia no tiene el poderío de Alemania Uruguay y el de Inglaterra eh entonces no me hagan una pregunta a mí que se contesta sola lo extraño son otras cosas cuando los resultados se dan como se dieron históricamente eh muchísimas veces eh así que no vamos a tomar este partido como referencia eh que contradiga todo lo que venimos haciendo desde hace 12 años para poner este Uruguay en el concierto del fútbol importante estás en Rusia ahora te querés matar porque allá tenés el abrigo de la familia parece que no no se entiende mucho tenés una madre un padre un hermano un primo para apoyar el hombro pero ahora ya maestro de Montecarlo Televisión eh todo un país está masticando la la frustración por por no seguir adelante el dolor por por no estar entre los cuatro que le voy a hablar entonces a usted y a sus jugadores de esa situación ¿no? pero a su vez también eh desde Uruguay lo que pasó aquí en las tribunas genera un sentimiento de agradecimiento hasta que no se fue el último jugador uruguayo del campo de juego nos cesaron los aplausos de los aficionados entonces más allá del dolor por el resultado que es un avatar del juego en sí le consulto respecto a qué es lo más positivo que le deja a usted el paso de Uruguay por este Mundial de Rusia yo le digo algo lo positivo es lo que venimos intentando de de hace tiempo y y de vez en cuando logramos hemos logrado algo eh ¿se cortó? lo único que se terminó fue un sueño pero después que se termine este Mundial este van a venir partidos de preparación una Copa América el inicio de una nueva eliminatoria y así como se terminó un sueño van a venir otros y hay que perseguirlos y hay que tratar de concretarlos ¿sí? esto es así eh las derrotas en un país de gran cultura futbolística como es Uruguay se tienen que sentir es lógico que tiene que ser así eh pero después llegará la hora de considerar otras cosas ¿cuántos equipos de esos que decíamos de la elite del fútbol mundial se fueron antes que nosotros por ejemplo eh quiere decir que duele pero no creo que ni siquiera tenemos el derecho a ser dramáticos porque quizás nuestra realidad es esta y en esta oportunidad no la podemos superar esto de los partidos de este de jugar a morir entre comillas es así es una cuestión de detalles el primer gol ese fue un detalle hacía no sé cuánto que nos hacía este goles de desaposición eh pero alguna vez ocurre y cuando uno comete un error hay que buscar soluciones colectivas y tratar de de remontar la cosa y hoy no pudimos no pudimos este porque en el día de hoy que era cuando se se jugaba el partido o se jugó el partido este este el equipo rival hizo mejor las cosas yo la veo por ese lado nada más maestro por acá eh Gonzalo Fasanero de la 1410 para Fútbol Vivo primero que nada le preocupa el hecho que nos hayan marcado varios goles de cabeza en esta Copa del Mundo y la otra algo que está en vilo de todo el país y seguramente todos quieren escuchar ayer no lo quiso responder y las muestras de agradecimiento que hoy mostraba la gente creo que pasa un poco por ese lado y también recién usted respondía en caso de del concierto de cómo está hoy Uruguay que está bien posicionado en el mundo de las Copas Américas de lo que se viene la pregunta en sí es si la continuidad o no suya está en discusión o usted piensa seguir al mando de la selección uruguaya yo conozco pocos casos de ninguna federación que el entrenador decida quién es el entrenador y cuándo tiene que trabajar a mí hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema evidentemente porque no me corresponde a mí las organizaciones están ahí para quien las quiera ver este nunca me me gustó hacer lobby ni nada por el estilo y creo que hay día en sentido contrario a todo lo que hemos proponado es el momento para ofrecerle que sea presidente si ya no tiene trabajo en cualquier sentido hoy está desempleado tabar es tabaré los gurises se marean por algo se marean dos por tres te dicen pero por qué el presidente es el técnico de Uruguay yo creo que cajan perfectamente y a la asociación uruguaya de fútbol también así que este esta parte de la actividad se terminó pasó lo mismo cuando después del mundial de Brasil y bueno y después hubo posibilidades de continuar así que no no puedo hacer eso y de los goles que nos hacen de cabeza sí nos hicieron pero nos hicieron después de muchísimo tiempo es imposible no recibir un gol o no cometer un error en el fútbol y en la vida solo se equivoca el que no hace nada no se equivoca el que no hace nada así que este yo hoy recibí a los futbolistas y a todos les dije la mirada bien alta eh porque de mi parte ningún reproche o que sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol este y el intento de mejorar se se hace cuando se continúa en algo acá se terminó y bueno y como usted dice me pregunta porque tiene interés yo tampoco sé cómo van a ser las cosas en el futuro pero sé que Uruguay va a seguir con su cultura futbolística con su historia con ejemplos de lo que se ha hecho últimamente para este que pueda seguirse porque yo creo que hay muchas cosas positivas y no quiere decir que la tengamos que hacer necesariamente lo que estamos ahora eh puede decir que son cosas indiscutibles así que te me tiene muy tranquilo esto más allá de que tengo tristeza por no haber podido concretar lo que soñábamos dos últimas preguntas una en el centro y otra allá una pregunta en ruso de Karotka Sport Express Oscar nuestro fratario Iguro Akinfeyev en el próximo campeonato de la мира propuso el primer en el mismo como Fernando Muslera imagino que bueno el portero sufrirá después de este gol que se le ha marcado a Fernando Muslera ¿qué le puede decir a Fernando después de este gol y qué le dijo cuando salió del campo? eso es parte de la privacidad de la selección de Uruguay yo no hablo con mis jugadores para venir a contarlo acá todo mismo que no fue un gol muy común pero Fernando Muslera fue así un sostén de todo este proceso de trabajo y jamás me voy a lavar las manos con ningún futbolista así que discúlpeme pero de ese tema solo lo hablo en el vestuario y con Fernando Muslera al ruso porque al ruso en Rusia maestro buenas tardes no lo mandó a decir no recién le preguntó el colega usted dijo que no quería hablar demasiado pero me quedé con una frase que usted dijo en el medio de la conferencia hace unos minutos se fueron algunas ilusiones se fueron algunos sueños pero vendrán otros ese vendrán otros se puede interpretar lo va a mandar a cagar ya que se van a perseguir de vuelta con usted otros sueños en otros mundiales es la misma pregunta no necesariamente con nosotros la gente es la que tiene los sueños toda esa gente que ahora está choqueada porque se había hecho una ilusión se le dio un bastonazo yo creo que si la vara es vacilada hubo alguna pregunta interesante en la historia de este video y su comprensión un borrador un borrador y cuando le hacen preguntas boludos tira el borrador viste tipo bien maestro que difícil por la regla por la regla no se termina nada por suerte y la competición pero tampoco puede repetir preguntas no no está claro se queda cada cuatro años van a llegar algunas ideas de este grupo de U18 19 no sé qué de los grandes equipos de Europa que quieren competir con los mundiales pero ninguna actividad humana en paz convoca a tanta gente como un campeonato del mundo en los estadios detrás de los televisores por todo tipo de medios de comunicación es una fiesta y nos tenemos que mirar después que pase los sentimientos de esta desazón como eso dónde estuvimos de lo que participamos hoy perdimos pero ya parece que los los cuatro partidos consecutivos que ganamos ya no nos sirven entonces tratamos de hacer las cosas en este mundial de buena manera pero hoy nos encontramos con un rival que nos superó y bueno hay que reconocerlo y hay que felicitarlo no hay otra cosa ya no podemos hacer nada por este partido entonces lo de los nuevos sueños eso porque la gente va a querer ver otra vez a Uruguay en una copa del mundo que no es fácil pero hay que valorarlo en su justa medida el solo hecho de participar ya es algo importante y después en algunos momentos de este pasaje que tuvimos por el mundial este el mundo reconoció ciertas cosas porque saben lo que somos como país sobre todo en el aspecto demográfico y que todas las cosas nos cuestan un poco más que en otros lugares como en el caso de Francia Alemania Inglaterra y esto es fútbol y como el fútbol es el deporte que le da más oportunidad al más débil frente al más fuerte entre los deportes colectivos puede pasar lo que ha pasado en este mundial partidos muy parejos que resultados sorpresivos que nadie los esperaba una Alemania que se va en la primera ronda también lo de Argentina y bueno no es para comparar y mitigar un poco la desazón que tenemos es simplemente para decir que en un mundial se viene a participar tratar de dar lo mejor pero jamás se sabe el camino que se puede hacer y en alguna oportunidad me ha tocado en algún mundial tener un camino peor que este si se puede llamar así desde el punto de vista de los resultados nada de esto me conforma pero tengo que analizar las cosas y valorar lo que nos costó llegar hasta acá y como fuimos edificando una posibilidad que no la pudimos concretar y hoy era el partido en ese sentido decisivo porque si se pasaba este después el siguiente no era decisivo aunque se perdiera siempre se seguía y bueno Francia pensó lo mismo y lo consiguió y esto de fútbol es así así que no me merece ninguna reflexión especial ni tiene que ver cuando hablo de los sueños que yo tenga nuevos sueños con la selección para mí es un orgullo haber sido entrenador de la selección nada puede dar satisfacciones como dirigir la selección de un país y he tenido satisfacciones a nivel de clubes en muchos lados en muchos países pero así como le digo a los futbolistas ustedes en los equipos que juegan fama prestigio juegan a alto nivel se fortalecen evolucionan hay cosas que solo se lo puede dar su selección nacional porque ahí defienden el sentimiento de un país y hoy creo que lo hicimos estoy convencido quizás no de la mejor manera y por eso no pudimos ganar muchas gracias thank you bueno se fue Tavares muchas gracias sale Tavares intramarrones como andan como estás como increíble todo lo que bancó no estaba Gare la conferencia respetuosa porque era para decir bueno muchachos me apila o me preguntan en serio o me estaría yendo no porque acabo de ir un momento importante como para parar el tiempo acá con ustedes sí sí pero bueno está bien y ya se acabó un poco la cosa no hay nadie en la calle quiero que lo sepan bueno porque están hace más horas hoy va a ser un día medio raro lutesco yo sinceramente ahora todo eso de ver yo sé que después se me va a pasar pero menos gana de ver los partidos los que vienen es como que no me importa nada estoy teniendo como un problema personal con Neymar entonces no no quiero ni ver el partido yo quiero que tengo confianza cruzo los dedos en que Bélgica hoy gane y si no que Francia haga lo propio en ese combate de quien pasa más en el piso que va a ser entre Mbappé y Neymar aquí inmancable que estaba Mbappé quien pizarrea más Mbappé o Neymar dos jugadores de millones de dólares que fracasan abiertamente en la liga francesa que cada vez que tienen que jugar con equipos en serio pierden pero bueno después se florean ruedan por el piso igual Francia ordenadito que equipo es un equipo en Francia es un equipazo y bueno lo que pasa es que tienen un uruguayo adentro tiene a Griezmann ahí a media máquina hoy así todo bueno es que la verdad en un momento no lo gritó yo creo que no iba a gritar más allá de su cosa uruguayesta y todo por el vínculo que tiene con Josema y sobre todo con Godín con Godín claro el padrino de mi hija lo dijo antes de jugar el partido el otro lo festejó lo festejó con su compañero pero por el compañero también y el primero ya después estaba deprimido realmente como si había venido se vino abajo Griezmann yo no sé ahora lo tienen que rescatar porque yo creo que creo que lo primero que hizo cuando llegó el vestuario es escribirle un whatsapp a Godín perdón pero está es lo que lo que iba a pasar que hacemos sobre la campaña para que venga porque se discutió mucho ese sentimiento de que habló Suárez en la conferencia no pero eso es una tontería ayer escuché le hacemos conocer 18 de Gio para que se sienta más uruguayo tiene que ir a la pantalla limpa a ver un partido de eliminatoria por lo menos para empezar a sentir ayer escuché hablar por teléfono en un canal de televisión a Carlitos Bueno que contó que lo había llamado había hablado con él en la mañana y que ya le había dicho que no lo iba a festejar si ha sido un gol y que y Carlitos Bueno le dijo yo igual te voy a odiar y mañana vamos a ser amigos de nuevo bueno convengamos que más allá que obviamente juega con José muy amigo de Godín y lo tiene preparador físico del Atlético de Madrid es uruguayo esa bestia que arma esos robots que corren 200 minutos por partido que lo tiene medio como referente a Godín de todo en cuanto a la familia la profesión todo claro él explicaba lo de bueno que uno se olvida fue en realidad el primero por algo sincha de Peñarol y por algo toma mate y después la sarte y la sarte que lo agarró también muy joven muy jovencito pero pero bueno estas cosas pueden pasar yo creo que era lo que decía el maestro a mí lo que me parece es la todo hay que destacar todo el proceso lo que vivimos ir a un mundial no es fácil nosotros a veces nos olvidamos ahora perdemos la perspectiva de lo que era yo creo que más que lo que vivimos lo que estamos viviendo sí, sí, sí está bien está buenísimo hay que acordarse también cuando se empezó cuando empezó todo el proceso cómo estaban las cosas en la AUF cómo estaban las cosas en la selección que se estaba viviendo todo lo que pasó en este tiempo a mí lo que me da un poco de pena más allá de todas las alegrías que nos trajeron los uruguayos lo que cambió la cabeza en todo el otro día hablábamos también con el que escribió este último libro del maestro y es que lo están utilizando en las escuelas el ejemplo del maestro el libro este en empresas todo lo que cambió la cabeza pero que me da como esa tristeza más allá de toda la gente que está acá que estaba esperando pasar sino por algunos jugadores por el maestro que no sabéis qué va a pasar en el próximo bueno, pero es parte de un proceso que también los jugadores lo tienen que aceptar lleva su tiempo que a veces vos sos una piedra donde en realidad dicho esto con respeto pero donde se va a apoyar la piedra que va a venir después y el rol de estos jugadores es muy importante justamente en lo que tiene que ver con un proceso el espejo donde vos te miraste y en el que después se va a mirar otro y así se van construyendo las cosas y es parte de eso nos pasó antes perdón con Lugano y con Forlán por ejemplo que eran dos referentes dos símbolos de la selección y que bueno que de a poco fueron dando un paso un paso al costado para que vengan a otros pregunta porque estoy leyendo en este momento Le Monde que habla de bueno de que pasa y dice Copa del Mundo 2018 dos puntos Antón Griezmann León de Montevideo es el hombre es el hombre así es el hombre de Montevideo León sí el hombre de Montevideo mi francés algo así después habla del vínculo de Uruguay y todo y dice arranca la crónica después del copete diciendo que entonó el no me sale la canción la parte te lo digo el refrán de los orientales como el el estribillo del himno lo cantó orientales la patria la tumba el himno nacional de Uruguay y sigue acá hablando lo tomaron lo vio alguien yo no lo vi no lo vi porque generalmente toman a los jugadores de la selección por eso no sé acá dice que lo entonó no sé es poco francés pero alguien que sepa francés entra a Le Monde y nos manda la traducción capaz que quiere decir algo capaz lo cantó en otro momento capaz que es alguna cuestión metafórica alguna figura metafórica que está tomando el periodista es lo que pasáselo a Piuseli que ya yo no sé si te dije pero era un perfecto francés realmente nuestra compañera Alexandra Piuseli creo que lo mencionaste creo que lo mencioné sin ir más lejos ayer me parece que fue lo que lo dije no exactamente así que bueno más allá de que queda este sabor amargo de este resultado que no se pudo dar porque también los procesos están lindo bueno que coronarlos con título a mí me hubiera gustado irme el último día le puedo mandar un audio a Piuseli porque le mandé fotos le mandaste fotos pero no va a entender para qué son escribile le podés escribir hola Piu mirá te habla Cano de Justicia Definita de Océano FM estamos en vivo en este momento por si nos grabás un audio no sé y sale tu voz pero supongo que te tiene agendado en el teléfono ¿vos decís? sí bueno sí estábamos chateando hace un rato pero bueno lo importante es que te mandé esas fotos para que nos hagas la traducción porque Gonzalo dice que decís Gonzalo no que puede ser una figura metafórica capaz eso de que cantó el himno no que Piuseli habla bien francés habla perfectamente francés no eso ya lo doy por sentado está mandáselo así así bueno gracias Piu este ahora voy no decía que de lo lindo de lo lindo pero bueno está es bueno estas cosas pasan yo quedo muy contento con la actitud del equipo el cuerpo técnico todo y bueno entender a veces le tocan buenas y a veces no y la mayoría de las veces en esto te tocan malas convengamos que te toca Argentina pedía pedía venganza por Francia que los dejó a ellos afuera quería que Uruguay ganara y pedía venganza bueno no se dio qué se entiende pasar el cuchillo a todos los franceses que viven en Uruguay y bueno vamos al liceo francés me parece el mejor lugar para arrancar y después la bajada y seguimos con la alianza será que goleáramos ganáramos lo dejáramos afuera no es para tanto no te tomes todo tan literal no 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 sé cómo seguir y bueno buscar en las páginas amarillas todos los profesores de francés si saben francés para los francés vamos empecemos con Pruseli esa francesa hace la venir y ya la cuchillamos acá no no Gonzalo qué está diciendo si los argentinos pidieron venganza no digas todo esto porque le va a dar miedo a Griezmann venir cuando lo inviten no porque había empezado la charla hoy un día especial ¿qué pasó? y dejó un micrófono abierto y se puso a hablar ahí lo están meando por interno están pegando una orinada por interno el tema ahora es cómo vamos a seguir con nuestras vidas ¿no sientes que mañana empieza el año? sí a mí me pasó otro año otro año porque este ya había empezado yo para mí desde que arrancó el año estábamos esperando el mundial después el mundial y ahora bueno que el mundial se está fumando de alguna manera un año mucho peor ¿no? mucho peor porque uno cuando arranca el año tiene no tenés la energía de arrancaste el año ¿cómo se arranca el año? un año de mierda verano verano vacaciones y arrancás como con fuerza y además se viene el mundial es el mundial y para nosotros hoy se terminó el mundial ¿qué queda? ¿qué queda? el campeonato de fútbol uruguayo de la B del interior no, no, no no, no no, no no queda nada 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 peor año preelectoral no, no en tu caso también ir a ver a Tabaret de repente tenés que ir hacer una nota también empezar a hablar otra vez todo lo mismo que prometen lo mismo otra vez empezó a amaldar ahora van a empezar ¿qué? los intendentes a ver si se tiran los blancos después ¿quiénes van a ser los candidatos? ¿se van a pelear entre ellos? ¿a qué es para que le pasen una petaquita de guis y por abajo en la nariz para levantar con una amargura? yo creo que está a medida amargado y también con la alegría de decir ya termino esto de volar de ir, venir iban a detonar yo creo que por los periodistas uruguayos la verdad es una suerte porque en cualquier momento iban a detonar y entrar invocar a Belsegú al aire en cualquier momento íbamos a ver alguno que iba a empezar sí amo a Satanás Satanás ven a mí poseeme toma el reino de la tierra querido Satanás ven a nosotros yo creo que si pasamos el relato de algunos al revés deben decir eso ustedes deben estar pidiendo que pase alguno pero no viene a mí lo que me parece que ya fíjate estamos en julio todos sabemos que ahora viene el mes de los descuentos que es agosto que se consigue uno se puede ya está sí pero en agosto es peor porque históricamente se vendió mucho menos en agosto que en todos los meses anteriores porque en junio vos en junio tenés los aguinaldos julio algo más se mueve tenés las vacaciones agosto es la muerte comercialmente es la muerte el saldo de las tv agosto es raro la época que yo era colchonero que cobraba verdad que yo era colchonero claro para Polimax no es que era socio del Atlético de Madrid sino que cobraba colchones varios clientes me decían ahora viene agosto era cierto que yo cobraba entonces me lloraban la milonga pero después entendieron que a mí me importaba un carajo realmente que si no me querían pagar que no me pagaran la plata no era mía te puedo dar el cheque a 60 días y hacer lo que quieran me entré no me hagas venir a mí dos veces le decía yo y me decían agosto todo al costo agosto los brasileños tienen agosto mes del desgosto que viene siendo como disgusto es un mes terrible comercialmente entonces uno que puede hacer mucho descuento entonces salís a ese lugar vacío del alma comprando es claro llenarlo con consumismo que te sale menos en esa época del año te sale menos tenés tenés yo que soy un sofá a 60% de descuento me decís ya tengo sofá bueno no importa te lo compras igual de eso se trata el consumismo lo ponés arriba de tratar de llenar los huecos del alma con cosas que uno no necesita y después ya tenés septiembre y ahí que ahí ya está es una una pasada septiembre vos ya decís ahora cambió todo ya estamos en el envío ya la moto empieza primavera y ya seguís de largo entonces pero julio recién empezó falta una vida 60 días hay que alargar menos estamos hoy el 7 de julio 6 6 ah leí al revés 6 de julio no era 7 del 7 6 del 7 6 de julio es un esponjocito son 50 días de este suplicio apoyémonos en la lenteja apoyémonos en la buceca apoyémonos en las sopas crema aguantemos ahí no estoy ni ahí Gonzalo no estoy ni ahí mirá mirá me deprime todo lo del invierno el frío la sopa bueno no 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 estoy de acuerdo no te pongas en esa actitud bueno está mañana va a ser otro día empiezo otro año o sea lo veré como lo caro hoy hoy me voy a agarrar el peo triste hoy me voy a agarrar el peo triste atiendan los teléfonos cuando lo llame para decirles que lo quiero mucho yo voy a estar ahí yo estoy en el campamento te digo por las dudas que voy a estar en el campamento te supe atender teléfonos y timbres a cualquier hora y en cualquier estado tuyo así que bancame en esta es un año especial recordarle a la audiencia que esto es el secreto de una amistad de 26 años o sea que no lo vean como algo horrible que te toque el timbre a 6 y 7 de la mañana para decir 5 boludeces yo te voy a escuchar yo lo único que te digo es que a veces no hay señal yo voy a hacer lo posible con tus antecedentes que casi te memorís como 5 veces en estos 26 años le voy a poner me sonaba el teléfono y el timbre me decían que era Gonzalo y que le pasó algo otra vez otra vez yo dije que no le iba a atender yo no dije que no le iba a atender dije yo le pongo un cablecito cobre a ver si llega más lejos ¿qué haces? ¿una celda carcelaria? no, una antenita una antenita te vas a hacer un zoom también con un coño te vas a quedar pegado Gonzalo que bueno está quedate lo mínimo que podés hacer es quedarte no, no, no yo en todo caso si querés veníte con nosotros al campamento no, me deprimo encima a morirme de frío en un campamento está loca está loca vamos a pasar de vida no, estoy como para irme ya al Caribe dos meses corto el invierno me olvido me olvido de la selección del mundial yo también estoy re triste Gonzalo sí, sí yo también estoy triste no hay sorteos de eso ahora y la otra que nos vayamos todos a Playa del Carmen con la familia a mí que la gente quiere escuchar un justicia infinita desde el Caribe claro la gente resta en esa re claro para mí que es eso una bajada de seis meses es en el Caribe es demasiado me parece demasiado mira Jimena realmente está tomando es mucho más que lo mío de lo Jimena qué amargo lo tuyo lo que lo de Jimena qué dije lo de los seis meses de bajada es demasiado todas las fiestas es demasiado bueno, cuatro meses cuatro, calculé mal bien, sé que ahora vamos a poder otra vez volver a esas reuniones donde en vez de hablar del estado de Cabani vamos a volver a hablar de qué serie estás mirando yo todavía estoy tratando recomendame una de sacarme la imagen de los hijos el día que nos saquen la serie vos te das cuenta de los hijos es la última línea de defensa que nos queda hablar de series porque el día que nos saquen la serie ahí vamos a las reuniones y nos quedamos todos mirando no veo series Gonzalo ¿entendés lo que te estoy contando? yo tampoco pero por lo menos la gente habla de eso y vos comentás alguna viste no, yo comento la que está buena es esto Alf yo comento de este serie vieja Alf está buena también no porque si no lo único que te queda es tan rico los jesuitas vamos a tener que preguntarle a la gente si está bien de José Ma llorando los hijos de Suárez llorando del niño uruguayo rubiecito que mostraron que lloraba que no podía más y les voy a decir una cosa en ese momento dije un baño de realidad esto es solo un juego es un campeonato hay un proceso y me puse a mirar las imágenes de los niños sirios y dije a cagar con los niños que lloran yo viví en los mundiales de mierda cuando era chica y ustedes están ahí en Rusia ¿entendés? ¿cuán de chico? ¿cómo ibas a sacar plata para irte todo de las familias mundiales? seguir a Uruguay por cinco partidos que Uruguay ganara cinco partidos era que no le vivían en una casa con timbre para llamar a la muchacha a la chica en el pie tenía un timbrecito y ella está diciendo que no tenía plata imagínate ¿cómo será? es como que venga acá y no sé ya te expliqué hoy no queda ni la casa ni el timbre pero además de todo cuando no mudamos estaba eso y lo sacaron y quedó el agujero del timbre no había quien llamar dime que salen bueno Luz Porta capaz que por ese agujero se fue yendo todo por ahí vos decís que se fue todo lo de los marrones y lo partimos en ese agujero el agujero del timbre es cuestión de tocarle timbre a la gente que vive ahí y hacer el regreso por el agujero empezar a tirar de la piel y que vuelva y retomar todo sí bueno está bien son gurises es lógico igual está bien yo estoy de acuerdo hay que darle un tironcito ahí pero también ¿qué querés? ¿te enfocan a José mayorando dentro de la cancha? antes también me mató es mucho peor no hay que no hay que me mató y la cantidad de veces que repitieron si nos hubieran querido un poquito no hubieran repetido tantas veces el segundo gol y ahora lo están pasando otra vez muy bien maestro ¿qué te importa a vos lo que hablamos muslera y yo? claro ¿qué te voy a decir? todo lo que ella muslera es lo que va y Cáceres se va antes que patee ya se está yendo para otro lado no 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 mirá se va no quiere ni ver ¿viste? no 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 qué frustración no quiero ver más esa jugada hay que hay que ponga un dibujito hay que agarrar sí sí poné pepapí yo qué sé apagá la tele ya está ya no queremos que vamos a escuchar la conferencia de Jams ahora apaguemos el mundo y bueno qué boca rara que tiene ¿no? el entrenador de Francia ¿no le llamará? de Jams señor campeón del mundo sí campeón del mundo el dueño de Jams Elysée bueno lo ganó todavía no es de Jams Elysée es de Jams Elysée igual no se adelanta capaz que mejor que Piuseli vea lo que decía Le Monde Plomatín porque ya sé pero me gusta decirlo así igual no se adelanta o sea ganó nosotros campeón del mundo vamos a ver 5 puntos en Francia todas se tienen que parecer a las que sé ¿entendés Gonzá? permítime que Sato de Jams es campeón en el año 98 a Caducó esa mitad de la cancha maravillosa con Emanuel Petit con Petit Zidane de la coleta Zidane de Zaylí jugaba abajo ¿no? de Zaylí jugaba abajo qué equipo de Francia qué señores Blanc 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 de Zaylí lizará su Durán y Carambeu no Durán Carambeu era suplente lizará su Petit jugaba poquito sí que ah que que sato la gente está la gente se está queriendo matar mi chiste de mierda que tiraste estoy por favor araneando araneando la vida estoy araneando la vida Alejandro la pasta base del humor está para decir Petit jugaba poquito estoy araneando la vida ¿qué vamos a escuchar Sato? ¿y qué tienen ganas? ¿y tres temas de corrido? ¿yo estoy para Fernando Cabrera o silencio? no, no, no vamos a hacer seamos prudentes a la hora de irradiar música no temas bajones por favor no temas siempre tampoco temas que se nos vayan para el otro lado sino porque te des miedo que vayan a romper todo y no, no, no porque si no la gente ¿qué querés? ¿los decadentes querés? no, no por eso te digo tampoco para ese lado tenemos que vivir este momento atravesar este momento pero de una manera prudente equilibrada razonable si ponemos Radio G no, claro si ponemos Radio G eran abril si nos matamos todos vos sabés que era la idea del productor teníamos una carpeta con todas canciones de Canario Luna si ganábamos y otra con Radio G y le dije al Sato que no yo te digo que descartemos esa idea las canciones de Canario Luna sirven para los dos casos porque las canciones de Canario Luna viste que arrancan bien son simpáticas y de golpe quiebran y es solo recordemos que ese señor cantaba si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir una vez no la quiero más o sea es hermoso pero es fuerte no, no, no no, no no quiero vivir de vuelta no, gracias esto ya no quiero más pasar por esto Sato escuchábamos primero a los amigos de ACDC y ahora a los amigos de Amigos de la casa también sí el señor Lemmy con esos señores bigote representa valores representa los valores realmente de verdad de todo lo que está bien qué linda banda Motorhead me hace acordar cuando los vi allá en Vélez en el año 1994 un mundial que nos fuimos con los Ramones con los Ramones en junio no sé si no estaba empezando el mundial se estrena la película ahora en julio Motorhead en donde Lemmy hace vampiro una película que filmó un poquito antes de dejarnos solo físicamente ayer estuve al borde de mirar tierra de payasos de noche o el pueblo de payasos esa de terror son todos payasos todos son payasos todos son payasos y son todos asesinos o qué onda y bueno lógico son payasos y a quién matan entre ellos claro te dicen payasos pero son solo payasos es un pueblo de payasos y se matan entre ellos qué onda hay buenos y malos no siempre que hay alguno hay una caneta con muchachos que quieren tener sus primeras experiencias amorosas y terminan todos muertos claro van todos en un auto a una cabaña en el bosque aparecen payasos de las que ya saben es el principio el desarrollo y el final bueno no se sostiene eso por favor es espectacular un pueblo de payasos no se sostiene pero debe ser espectacular la la espérame mi mujer patrín que hoy igual está no la miró la verdad que qué te ahogan con la corbata que tirá agua qué vieron no vieron la de payasos no vieron otra o no vieron cada uno mirando a un lado su lander 2 ah película prefiero la de payasos un horror y el otro día no terminé la serie no me podía dormir el día que estábamos tratando de arreglar el mundo con Jimena no hablamos de fútbol pasamos a ver de series no vi guardianes de la bahía qué cosa más bochornosa por dios ah bueno ah la película por eso se veía venir se veía venir a ver se veía venir pero los que vivimos la serie y todo decís está por eso se veía venir se veía venir pero pasaron tantos años que vos podés decir todo esto se puede ayornar mejorar no se puede ayornar es una película pero es peor de guardavidas es peor que el mejor capítulo de la serie pero una película vos imaginaste no porque tratan de hacer de guardavidas gags y guineadas y cosas que son horribles sin Pamela Anderson cómo puede salir bien hace un cameo creo ¿no Pamela? Pamela aparece y aparece ¿cómo se llamaba? ah bueno David Hasselhoff el mejor rol que hace de guardavidas después de Baywatch en Piráña en Piráña este es una maravilla para mí él era mejor como el del auto fantástico que el otro era muy bueno David Hasselhoff es un gran actor realmente bueno no sé es una basura la película es un cantante es un cantante muy apreciado en Alemania es verdad ¿ves alemán? no pero su éxito musical fue en Alemania pero no tiene algo alemán el apellido suena medio Hasselhoff ah puede ser escuchame una cosa ¿qué otra película lo vi? ¿hace poco? sí así que de veterano pero capaz que vieja pues yo lo vi muy veterano en esta claro hace muchos años no porque hace hace poco hice una película que el título hace de él también y tiene su nombre pero no me acuerdo como se llama hace poco no viene una película no me acuerdo bueno no importa no viene el caso yo terminé de ver la segunda temporada de Glow que ya está en bueno para ver los capítulos todos la temporada completa ¿de qué exacto? Glow una serie sobre de payasos no tiene nada que ver pero a mi me gustó está divertida está linda es un servicio que le podemos dar a la gente es una serie sobre un programa de lucha femenina que hubo en los años 80 que está basado en esa historia pero es una comedia a mí de por sí la gente que se pega no me gusta de arriba de los reyes no pero esto teatro justamente pero las mujeres menos tengo ese costado machista pero no se pega de verdad yo empecé a mirar después de un año tenerla en mi lista de following que la debo haber visto bueno el mundo entero menos yo de following la de Kevin Bacon está bien la primera temporada eso ya me di cuenta pero me enamoré de está bien la primera temporada no lo ve ni tengo ni idea de lo que hablan Gonzalo perdón pará pará porque dejá la primera pobre Jimena que está contando pero se la mataste Gonzalo no dijiste la primera entre comillas buena el resto un desastre pero estaba diciendo que se enamoró de alguien del malo obvio del malo ¿quién es? el malo es el moroncho ah ya lo tenía para que no no me acuerdo en que otra cosa más trabaja pero está esa la que termina tipo una comunidad de asesinos en serie no está mal este y el otro día ya que estamos y para cerrar alguien vio la serie esta de las mujeres que están de rojo de rojo y que tienen como la cofia blanca ¿qué serie es esa? ah The Mermaid no sé qué que leí que la primera temporada había sido tremendamente elogiada no sé qué y la segunda parece que se fue al carajo que todos los que lo sabían elogiado la primera temporada y creo que es horrible y la segunda ¿pero de qué se trata? bueno no lo tengo claro era como muy transgresora la serie aparentemente muy elogiada un futuro distópico ¿no? algo así ¿te acordás aquel libro que yo traje desde hace un tiempo que era el de los mundos imaginarios? ah sí bueno había uno en el capítulo de mundos imaginarios en el capítulo de futuro no sé qué había una novela que las mujeres estaban así una novela donde las mujeres aparecían como con túnicas rojas y daba la sensación The Hans Mays Tale creo que sí y me parece que había una novela que está esa novela en ese libro y yo tenía muchas ganas de leerla y no la novela porque por la descripción que ahí hacía en este libro está basada en la novela de 1985 dice acá ah mirá vos está entonces está dice que recibió muy buenas críticas pero la segunda temporada recibió muy malas críticas por los que en la primera temporada le habían dado muy buenas críticas lo que quiere decir como que decepcionó a sus seguidores David tu amigo debe ser conociendo tus películas Guardianes de la Galaxia ahí actúa sí pero no sabés dónde me parece no está no 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 fue que me senté a ver una película apareció ahí y dije ah mirá está David Hasselhoff bueno tiene un cameo no trabaja en click en la del control remoto sí es el jefe de él ah está ahí lo vi ahí lo vi 65 años tiene a nuestro twitter arroba justiciaradio nos dice que la mejor de Hasselhoff es la película de Bob Esponja es la mejor aparición yo no la acuerdo no vi la película la película de Bob Esponja dicen que que qué hay que tener coraje para verla ¿no? ¿está brava? es la esa que él está raro incluso es como una especie de ¿no? no tengo idea no es Bob Esponja es esa que vos decís es de hace pocos años no tiene mucho no lee bueno lee sus lamentos planes planes para irnos el 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 cazabajones ¿no? los los